De la sierra morena cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros cielito lindo de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones De tu casa a la mía cielito lindo no hay más que un paso Antes que venga tu madre cielito lindo dame un abrazo Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores